Poder 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 Acerca de Acerca de Acerca de Acerca de Encima 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 Accidente 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 Aventuras 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 Temeroso 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 De acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo Permitir Permitir Permitir. Permitir. Ya. 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 Pedir prestado. Pedir prestado. Pedir prestado. Pedir prestado. Poder. Poder. Acerca de. Acerca de. Encima. Encima. Accidente. Accidente. Aventuras. Aventuras. Temeroso. Temeroso. De acuerdo. De acuerdo. Permitir. Permitir. Ya. Ya. Pedir prestado. Pedir prestado. Ambos. 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 Además. 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 Ambulancia. 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 ángel enojado enojado alguna 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 discutir 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 alrededor 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 asistir 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 además ambulancia ambulancia entre 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 ángel ángel enojado 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 alguna alguna alrededor discutir 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 alrededor Alrededor, alrededor, asistir, asistir, despierto, 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 malo, 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 bañera, 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 bañera. Baño, 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 baño. Playa, playa, playa. Porque, 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 porque. Volverse. 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 Detrás. 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 Creer. 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 malo bañera bañera baño baño playa playa ¿por qué? ¿por qué? volverse volverse detrás detrás creer creer pertenecerá pertenecerá junto a junto a junto a junto a mejor 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 entre 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 lo sobre lo de más Amargo. 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 Bloquear. 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 Sangre. 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 Soplo. 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 Embotar. 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 Junto a. Junto a. Mejor. Mejor. Entre. Entre. Mordedura. Mordedura. En contra. En contra. Amargo. Amargo. Bloquear. Bloquear. Sangre. Sangre. Soplo. Soplo. Embotar. Embotar. Otro. 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 Audiencia. 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 Aburrido. 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 Nadie. 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 Cualquier cosa. 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 De todas formas. Pedir disculpas. Pedir disculpas. Pedir disculpas. Pedir disculpas. Apreciar. 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 Descanso. 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 Brillante. 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 Otro. Otro. Audiencia. Audiencia. Aburrido. Aburrido. Nadie. Nadie. Cualquier cosa. Cualquier cosa. Cualquier cosa. De todas formas. De todas formas. Pedir disculpas. Pedir disculpas. Aburrido. 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 Cr suburbs. Aburrido. Aburrido. Ahí al子ども. Aburrido. Cualquier vibro. Aburrido. Aburrido. Adore. Amor. Aburrido. 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 Traer. Insecto. 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 Calma. 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 Capitán. 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 Cuidado. 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 Dibujos animados. Dibujos animados. Dibujos animados. Dibujos animados. Efectivo 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 Castillo 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 Celebrar 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 Siglo 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 Traer Traer Insecto Insecto Calma 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 Capitán 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 Cuidado 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 Dibujos Animados Dibujos Animados Efectivo Efectivo Castillo 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 Celebrar 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 Siglo Siglo Cierto 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 barato escoger círculo clase 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 inteligente 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 subida 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 costa 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 recoger 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 universidad 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 Cierto Cierto Barato Barato Escoger Escoger Círculo Círculo Clase Clase Inteligente Inteligente Subida Subida Costa Costa Recoger Recoger Universidad Universidad Peine 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 Cómodo 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 Cómic 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 Cómico Empresa 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 Quejar 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 Computadora 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 Confundir 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 Construir 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 Felicidades 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 Contiene 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 Peine Peine Cómodo Cómodo Cómic Cómic Empresa Empresa Quejar 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 Computadora Computadora Confundir Confundir Construir Construir Felicidades 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 Contiene 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 Chino 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 Continuar 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 Dupto. Dupto. Cuidadoso. 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 Cueva. 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 Claramente. 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 Armario. 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 Correcto. 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 ¡Correcto! Tos 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 Contar 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 Chino Chino Continuar Continuar Duplo Duplo Cuidadoso 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 Cueva Cueva Claramente Claramente Armario Armario Correcto 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 Tos 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 Contar 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 Pareja 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 Valor 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 Excepto 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 intercambiar 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 crear 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 peligroso 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 oscuro 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 muerto 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 querido 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 delicioso 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 pareja 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 valor 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 excepto excepto intercambiar 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 Oscuro, muerto, muerto, querido, querido, delicioso, 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 diccionario. Diccionario, diferente, 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 diferente. Difícil, 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 difícil. Diligente, 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 diligente. Dividir, dividir, dividir. Doble, 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 doble. Dibujar, dibujar, dibujar. Dibujar, durante, 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 durante. Temprano, temprano, temprano. Ya sea, ya sea, ya sea, ya sea. Diccionario, diccionario. Diferente, diferente. Diferente, diferente. Difícil, difícil. Difícil. Diligente, diligente. Dividir, dividir. Dibujar, doble, doble, doble. Dibujar, dibujar. Dibujar, dibujar. Más, dibujar, de bien. Temprano, temprano. Ya sea, ya sea, ya sea. Más. Más 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 Desconcertado 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 Ingeniero 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 Suficiente 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 Entrar 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 Entrada 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 Escapar 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 Incluso 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 Siempre 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 Excitar. Más. Más. Desconcertado. Desconcertado. Ingeniero. Ingeniero. Suficiente. Suficiente. Entrar. Entrar. Entrada. Entrada. Escapar. Escapar. Incluso. Incluso. Siempre. Siempre. Excitar. Excitar. Esperar. 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 Podría. 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 Grieta. Greta 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 Gater 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 Paso de peatones Paso de peatones Paso de peatones Paso de peatones Corona 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 Diario Fecha 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 Diseñador 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 Octavo 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 Esperar Esperar Podría Podría Grieta Grieta Gatear Gatear Paso de peatones Paso de peatones Paso de peatones Corona 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 Diario Diario Fecha 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 Diferencia Deseo Deseo Polvo 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 Cada 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 Un décimo Un décimo Un décimo Explique 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 Exprimir Exprimir Fracaso Fracaso Famoso 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 Culpa 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 Diferencia Diferencia Deseo 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 Polvo 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 Cada 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 Un décimo Un décimo Un décimo Explique Explique Exprimir 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 CULPA TEMOR 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 FIEBRE 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 CAMPO 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 LLENAR 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 ENCONTRAR 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 DEDO 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 Seguir. Temor. Temor. Fiebre. Fiebre. Campo. Campo. Llenar. Llenar. Encontrar. Encontrar. Dedo. Dedo. Primero. 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 Fijar. Fijar. Piso. Piso. Seguir. Exterior. Seguir. Exterior. 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 olvidar 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 perdonar 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 cuarto 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 ganancia 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 obtener 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 regalo 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 dar 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 globo 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 gol 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 exterior exterior olvidar 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 perdonar 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 cuarto 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 ganancia 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 Obtener. Regalo. Regalo. Dar. Dar. Globo. Globo. Gol. Gol. Bueno. 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 Grado. 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 Graduado. 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 Tienda de comestibles. Tienda de comestibles. Crecer. 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 Guía. 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 Gimnasio. 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 Habito. 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 Mitad. 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 Bueno. Bueno. Grado. 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 Graduado. Graduado. Hierba. Tienda de comestibles. Crecer. Guía. Guía. Gimnasio. Gimnasio. Hábito. Hábito. Mitad. Mitad. Encargarse de. Encargarse de. Encargarse de. Encargarse de. Cosecha. 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 Favorito. 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 Simpático. 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 Frustrar. 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 promover garaje 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 martillo 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 pañuelo 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 odio 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 CD cosecha cosecha favorito favorito simpático simpático frustrar frustrar promover promover garaje garaje martillo pañuelo pañuelo odio odio oír 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 cielo pesado 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 esconder 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 excursionismo historia 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 hobby 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 vacaciones 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 honesto 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 Hambriento 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 Oír Cielo Pesado Esconder Esconder Excursionismo Excursionismo Historia Historia Hobby Hobby Vacaciones Vacaciones Honesto Honesto Hambriento Hambriento Prisa 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 sí sí importante 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 introducir 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 isla 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 mermelada trabajo 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 unirse 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 selva 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 prisa prisa gerir gerir sí sí importante 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 introducir 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 isla 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 mermelada 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 trabajo trabajo unirse 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 selva 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 se to se av mermelada lo support zo ag Mantener Mantener Niño 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 Cocina 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 Saber 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 Idioma 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 Perezoso 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 Prestar 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 Dejar 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 Mantener Niño Niño Cocina Cocina Saber Saber Idioma Lavandería Perezoso Prestar Prestar Dejar 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 Límite 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 Línea 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 Escucha 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 Dolor Dolor de cabeza Dor de cabeza Dolor de cabeza Helicóptero Ignorar 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 Dentro 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 Interesante 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 Laico 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 Vida 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 Línea Escucha Escucha Dolor de cabeza Dolor de cabeza Helicóptero 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 Ignorar 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 Resolve Entro Interesante 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 Solitario. Solitario. Mucho. 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 Suerte. 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 Máquina. 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 Manera. 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 Marzo. 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 Mercado. 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 Casar. 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 mayo 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 media 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 solitario solitario mucho mucho suerte suerte máquina máquina manera manera marzo marzo mercado mercado casar casar mayo mayo media media medicina 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 mencionar 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 medio 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 mente 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 perder 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 momento 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 dinero 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 Movimiento 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 Película 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 Museo 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 Medicina Medicina Mencionar Mencionar Medio Medio Mente 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 Perder Perder Momento 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 Dinero 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 Movimiento Movimiento Película 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 Museo 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 Debe 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 Uña 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 Necesitar 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 Vecino 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 Nervioso 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 Nunca 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 Periódico 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 Agradable 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 Ruidosamente 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 Darse cuenta Darse cuenta Darse cuenta Debe Debe Uña Necesitar 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 Vecino Vecino Nervioso 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 Nunca 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 Periódico Periódico Agradable 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 Ruidosamente 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 Darse cuenta Darse cuenta Océano 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 una vez himán partido medida 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 milagro 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 moderno 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 ordenado 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 ruidoso 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 océano océano petróleo 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 una vez una vez imán 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 partido partido medido 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 milagro 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 moderno 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 ordenado 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 ruidoso ruidoso nada 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 a menudo a menudo a menudo a menudo solamente 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 orden 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 propio 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 paquete 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 dolor 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 par 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 Perdón Nada A menudo A menudo Solamente Solamente Orden Orden Propio Paquete Paquete Dolor Dolor Par Par Palacio Palacio Perdón Perdón Pasar 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 Paz Paz Perfecto 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 Imagen. Imagen. Trozo. 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 Piloto. 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 Plato. 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 Poema. 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 Patata. 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 Práctica. 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 Pasar. 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 Paz. Paz. Perfecto. Perfecto. Imagen. 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 Trozo. Trozo. Piloto. Piloto. Plato. Plato. Prato. Poema. Poema. Patata. Patata. Práctica. Práctica. Premio. Preserir. Preferir. Preferir. Premio. 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 Público. 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 Jalar. 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 Alumno. 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 Empujar. 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 Trimestre. 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 Rápido. 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 Bastante. Bastante. Carrera. 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 Preferir. 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 Premio. Premio. Público. Público. Trabajo. 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 Trimestre Rápido Rápido Bastante Bastante Carrera Carrera Aumento 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 Leer 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 Grabar 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 Desperdicios 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 Reparar 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 El respeto El respeto El respeto El respeto Opuesto 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 Fuera de Fuera de Fuera de Fuera de Pasado 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 Leer, grabar, grabar, desperdicios, desperdicios, reparar, reparar. El respeto, el respeto, opuesto, opuesto, fuera de, fuera de, pasado. Pasado, persona, persona. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Estanque. 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 Oficina postal. Oficina postal. Oficina postal. Oficina postal. Oficina postal. Privado. 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 Con rapidez. Con rapidez. Con rapidez. Con rapidez. Restaurar. 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 Regreso, 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 rico, 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 rico. Rosa, 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 grosero, 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 grosero. Por favor. Por favor. Estanque. Estanque. Oficina postal. Oficina postal. Privado. Con rapidez. Con rapidez. Restaurar. Restaurar. Regreso. Regreso. Rico. Rico. Rosa. Rosa. Grosero. Grosero. Vela. 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 Salado. 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 Salvar. 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 Programar. 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 Ciencia. 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 Rasguño. 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 Segundo 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 Parecer 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 Frase 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 Vela Vela Salado Salado Arena Arena Salvar Programar 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 Ciencia Ciencia Rasguño 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 Segundo Segundo Parecer 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 Frase 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 Servir Servir Varios 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 Deber Debera Forma 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 Compartir 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 Gestante 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 Estante brillar brillar disparar 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 corto 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 gritar 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 servir varios varios deberá deberá forma forma compartir 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 estante estante brillar 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 disparar 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 corto 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 gritar 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 espectáculo 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 tímido 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 firmar 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 Silencio 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 Ya que Ya que Ya que Ya que Señor 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 Sentar 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 Sexto 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 Tamaño 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 Omitir 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 Espectáculo 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 Tímido 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 Firmar Firmar Silencio 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 Yeah que Ya que Señor Señor Sentar Sentar Sexto Sexto Tamaño Tamaño Omitir Omitir Dormir 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 Suave 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 Estornudar 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 Así que Así que Así que Así que Suelo 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 Áspero 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 Saco 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 Venta 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 Asustado 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 Séptimo 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 dormir dormir suave suave estornudar estornudar así que suelo suelo áspero áspero saco saco venta asustado asustado séptimo séptimo alguna cosa alguna cosa alguna cosa alguna cosa algún lado algún lado algún lado algún lado algún lado algún lado pronto 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 agrio 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 espacio 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 lobo 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 habla 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 gastar 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 para oni juro a parola junto suco suco el día Juntado. Alguna cosa. Alguna cosa. Algún lado. Algún lado. Pronto. Pronto. Agrio. Agrio. Espacio. Espacio. Lobo. Lobo. Habla. Habla. Gastar. Gastar. Araña. Araña. Juntado. Juntado. Estar. 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 Estación. 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 Paso. 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 Todavía. 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 Extraño. extraño 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 huelga 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 estúpido 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 tal 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 soleado 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 suministro 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 Estación Paso Paso Todavía Todavía Extraño Extraño Huelga Huelga Estúpido Estúpido Tal Tal Soleado Soleado Suministro Suministro Dulce 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 Mesa 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 Tomar 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 Gusto 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 Enseñar 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 Que 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 Teatro 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 Ladrón 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 Pensar Pensar. Esta. Dulce. Mesa. Tomar. Gusto. Enseñar. Enseñar. Que. Que. Teatro. Teatro. Ladrón. Ladrón. Pensar. Pensar. Esta. Esta. Aunque. 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 Mediante. 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 Dolor de estómago. Dolor de estómago. Dolor de estómago. Dolor de estómago. Lánzar. 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 Corbata, 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 minúsculo, minúsculo. Camsado, 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 camsado. Juntos, juntos, juntos. Lengua, lengua. Tema. 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 Aunque. Aunque. Mediante. Mediante. Dolor de estómago. Dolor de estómago. Lánzar. Lánzar. Corbata. Corbata. Minúsculo. Minúsculo. Camsado. 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 Juntos. Juntos. Lengua. Lengua. Tema. 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 Lágrima Éstas También Excursión Pueblo 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 Tradicional Tradicional Tesoro 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 Problema 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 problema, barrer, barrer, lágrima, lágrima, éstas, éstas, también, excursión, excursión, pueblo, pueblo, tradicional, tradicional, viaje, viaje, tesoro, tesoro, problema, problema, confianza, 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 dos veces, dos veces, dos veces, paraguas, 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 Entender 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 Trastornado 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 Útil 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 Valioso 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 Basto 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 Ver 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 Confianza Confianza Dos veces Dos veces Paraguas Paraguas Entender Entender Trastornado Trastornado Útil Útil Valioso Valioso Basto Basto Pasta Dental Pasta Dental Ver 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 Espere 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 Pared 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 Querer 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 VESTIR 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 QUE 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 DÓNDE DONDE 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 CUAL 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Será. 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 Espere. Espere. Pared. Pared. Querer. 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 Nosotros. Nosotros. Vestir. Vestir. Qué. Qué. Dónde. Qué. Dónde. Dónde. Cual. Cuál. Cual. será.